Cuando descubrís Fox Premium, tarde o temprano te convertís en un hijo de Premium. Un hijo de Premium que se mira todo el capítulo antes de abrirle al pie del delivery. Que va a ver a la abuela sin ver a la abuela. Que le cancela a su hijo porque le surgió un estreno, digo, una reunión de último momento. Y que atiende a su serie mientras desatiende al resto del universo. Como la dueña de Bobby. O este hijo de Remil Premium. Fox Premium App & TV Eso que no debería perderte.